El Señor de los Mundos 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 El amor, el amor, el amor, la misericordia y el cumplimiento de los derechos y los deberes recíprocos, lejos de cualquier forma de supremacía o opresión. El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos